Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Muy bien, tercer bloque de Póker Sports Radio y tengo el agrado de presentar una gran persona que me ha llevado por el mal camino en el mundo del póker No, eso lo hizo un peso No necesitó guía, eso le sale Tiene razón, tiene razón, le pido disculpas entonces en vivo el señor Sergio Gallardo con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, antes que nada voy a pedir disculpas dije que usted me ha llevado por el mal camino en el póker pero recién me acabo de dar cuenta que el problema soy yo, no es usted Bueno, eso de mal camino lo hizo usted, ¿eh? No, no, por eso mismo le estoy pidiendo disculpas públicamente Bien, bien, bien Me acabo de dar cuenta que el problema soy yo, no es usted Bueno, yo le di las bases fundamentales si usted no quiere ser un buen jugador, eso es problema suyo Bueno, Sergito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien Bueno, acá estamos con Dio Binetti con el Doc Tau y el gran campeón de la gran final millonaria el señor Bernardo Abramoich estamos compartiendo una mesa muy grata pero bueno, más que nada queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poquito qué es lo que va a estar pasando este fin de semana Bueno, antes que nada un gran saludo al campeón que lo tienen ahí en el piso Gracias, gracias Bueno, a Dieguito, al Doc, ¿cómo andan? Sí, muy bien, Sergito Mira, fundamentalmente decirte que este fin de semana se juega una fecha más del Santa Fe Poker Tour va a dar comienzo el día domingo a las 17 horas va a ser día domingo y día lunes, en realidad, los dos días y bueno, como nos tienen acostumbrado esta gente una estructura muy muy buena porque te dan 20.000 fichas en créditos cuando arrancás Sí El baín es de 2.300 pesos La ciegas arranca de 25.50 con lo cual, para los fiches como vos, Mago tenés mucho movimiento o sea, podrías foldear 4 horas que no te van a comer el stack, por ejemplo Podría estar así, vivito y coleante, se podría decir Como Nemo Exactamente Me podrías invitar y me foldeo todas las manos Sale Garroño Y por lo menos 3-4 horas vas a durar No como el torneo que jugó ahí Abramovic que era, digamos, pila a pila cada media hora y hay que meter ficha porque te quedaste sin stack rápidamente Va a durar 3-4 horas siempre y cuando la temo en las manos, Sergio Sí, obviamente digo Porque si no empiezan los fichazos, yo lo he visto en Mendoza y te digo que revoleaba la ficha, parecía Chupetine y después le decían Nolín y decían, no, no pago No, no pago, no serán muchas Para mí son muchas fichas Así que bueno, va a durar en relación a eso ¿Qué otro torneo hay este fin de semana? No es que en mi barrio le dicen miedo a eso, Diego No, bueno, pero la verdad convengamos que el Mago recién este año está incursionando hasta inclusive, no solamente en el online, sino también en el vivo Por favor Entonces, bueno, hay que darle un poquito de... Ya voy a llegar a las grandes ligas De carretera Bueno, contame qué otros torneos hay más este fin de semana, Sergio Mira, así de relevancia no hay otro torneo Lo que sí se viene, bueno, toda la semana que viene que seguramente vamos a estar también en comunicación Una nueva fecha del cap Pero bueno, lo dejamos para adelante Este fin de semana, así como muy fuerte el Santa Fe Poker Tour Vas a estar ahí, imagino, con el Doc Porque el Doc también va a salir con nosotros una telefónica Sabés que a partir de la semana que viene vamos de lunes a viernes Exactamente Y esa es una de las cosas que quería decir Felicitarlos Porque si realmente se han estirado a hacer el programa una vez por semana Quiere decir que, bueno, o Dios es muy bondadoso Ustedes están haciendo las cosas bien Me inclino por la primera Viste que la suerte juega en el póker, ¿no? Sí, claro Bueno, capaz que está jugando en este programa Sí, son las dos cosas, Sergio, es parte de lo mismo Digamos que ustedes son el 30% Puede ser, eso es posible ¿Quiere saludar a su señora? No, no, para nada ¿Y usted a su marido? ¿Usted a su marido? Tampoco Bueno, Sergito, desde ya te creo Lo único que quiero es hacer una aclaración y se lo quiero decir a cámara Hágalo Él tiene menos pelo que yo Nada más que hablar Ah, bien, porque estamos haciendo una apuesta a los televidentes A ver quién tiene menos pelo Ambos pelados Puede ser el primer juego a jugar, si quiere No es mala Porque, hay más Yo cuando voy, yo le voy a contar una rápida Aprovechando de estar Sergio en el casino Cuando vamos a ver si al casino He jugado alguna mesa con Braves a la chip Alguna mesa de cash Braves entra en un juego Que la verdad que no me acuerdo de quién es el nombre Porque tiene el nombre Que le dice cuántas, por ejemplo Cuántas fichas cree una tercera persona Que hay dentro del cajero de las fichas que tiene en ese momento el diger Entonces, esa persona dice Piensa en 500 mil Pero por ahí hay 2 millones O hay 100 mil No importa cuánto es la realidad Lo importante es lo que piensa la otra persona Si no es cuánto piensa ese tercer jugador en potencia Bueno, acá podemos pensar Jugar con la gente ¿Cuántos pelos cree que tiene el Doc? En relación a los pelos que tiene Sergio No es mala, es un muy buen juego Que lo vamos a estar implementando a partir del día lunes Sergito Sí Bueno, chicos Un abrazo grande Saludos ahí una vez más al campeón Y nuevamente felicitaciones para ustedes Porque están haciendo un buen laburo Bueno, muchas gracias Sergio Gracias por la comunicación telefónica Y nos estamos comunicando ya el día lunes De estreno de todos los días Y para ver todo lo que está pasando Ahí en el Santa Fe Pocertour Bárbaro Un fuerte abrazo Igual para todos Bueno, estábamos entonces Había quedado pendiente de la pregunta del Doc A todo esto, Maguito Por favor Tengo entendido No lo puedo dar concentreza Pero que se bajó en un high roller Antes del torneo de Santa Fe Tengo entendido Y que también va a pasar algo en Melincue Entre medio del high roller y el torneo Creo que Melincue va a organizar el Challenger O un torneito O sea, la misma gente de Santa Fe Como tiene Santa Fe y Melincue Algo van a hacer en Melincue también Todo para este fin de semana No lo tengo confirmado Es una versión que yo tengo El lunes lo podemos ir ampliando A medida que vayan sucediendo los hechos Bernardo, que había quedado pendiente ¿Cómo se juega en una mesa final? Entrar con menos de 400.000 fichas Noveno lugar Décimo lugar Perdón Y llegar a ser Chip Lida Que es la pregunta Que había dejado el top Gracias Bueno Sinceramente He hecho muy buenas jugadas Un 10% de iluminación El 5% de 5% Pide que varios Mentían en su juego No es así Me aproveché a veces de esas situaciones Y de a poquito De a poquito Fui haciendo fichas ¿Te doblás en algún momento Apenas empieza la mesa? ¿Cómo empezás a multiplicar Ese stack que tenías Que era el más débil Obviamente en ese momento? Sí, me doblo No es así En tres que habíamos jugado Triple only Triple only Gané yo O sea, se triplica ¿Qué tenías en mano? ¿Cómo fue la mano? ¿Recordás? Mirá, tenía un... Jugué tantas manos Claro, sí, sí Me imagino por eso Pregunto si recordás Si no Sí, creo que tenés Rey-Dama Rey-Dama Y sale la Dama Perfecto Y ahí me... ¿Y tus oponentes? No, no tenía Creo que uno había bajado Dama Pero no con Rey Eso estoy seguro Y el otro un par bajo Un par bajo Sí, sí, sí Una cosa No hay ahí Por eso usted estaba ahí Está la importancia del Kike Vamos a una cosita Que a mí me... Y eran, perdón Cuando habían quedado Muy poco Creo que éramos Trece Habían quedado trece O sea, de qué Antes de que se arme La mesa final Sí, sí, sí Ahí me oxigeno un poco Ese es el triple link Ese es el triple link Bueno, ahora Como el Doc te hizo la pregunta De la mesa final De la mesa final ¿Cuál fue? Digamos, en qué momento Vos sentiste que vas Multiplicando tu stack Si sos el más corto ¿Cómo generaste esa estrategia? Bueno, gracias a Fabricio Bueno, gracias a Fabricio No es así Él hacía el trabajo duro En la mesa Sí, sí Jugador muy duro ¿Viste? Yo con él Habré subido más o menos Un millón y medio En fichas Sinceramente Después en un jugado Creo que fue con un brasilero Y también hubo como Casi un millón de fichas Y también con Nacho Sí, la repartió a todos Le dio sin asco Hubo Hubo bollo para todos ¿Tuviste cruce con Nacho? Sí Este que nos estás contando Sí, sí Tuve cruce Pero no tan alevoso En el GEPSAP Ahí sí que tuvimos los cruces De hecho se saludaron Y bien Tengo la imagen viva en la cabeza Cuando recién se sientan en la mesa Él los saluda a Nacho Le dice Vamos a Argentina Se saludan Exacto Y adelante Quedan cinco Estás chip líder Justo toca un break Pasan todos al toalete Vuelven del toalete Y hacen el arreglo Lo cual no veo mal Chopean Chopean diríamos Ahí está Tengo entendido Corregime vos 300 ganador 250 todo el resto de los cobros 19 propinas Y cada uno de su stack De su cobro Daba 2500 pesos más Para atención al casino El deal evidentemente Mejora el segundo lugar Sí Por el segundo Tercero, cuarto y quinto Todos Lógico Cuando hacen el deal Te soltás aún más De lo que venías No te importó Y seguís igual No No, no, sigo igual Quiero llegar a A primero No es así Porque una vez que entraste En la burbuja Queré ser primero Y lo empecé a jugar Ya de otra manera O sea Creo un poco más tranquilo Diríamos, ¿no? Pero sin perder Un poquito La agresividad Y cómo estaba jugando Antes Bien Digamos que había una sensación En el ambiente Cuando quedan tres Que lo charlábamos Fuera de cámara Que él sentía Como que Bueno, todos sabemos Que a Nacho Y a Fabricio Lo subieron en amistad Él como que sentía Que estaban siendo los dos Un poquito contra él Y él tenía que atacar A los dos Claro ¿Cuál era la estrategia Que usaste Para ir Según tu entendimiento Contra los dos juntos? Divide y reinarás Bien Muy bien ¿Y cómo dividías En esta supuesta En esta supuesta estrategia Que sentías? Cuando entraban los dos Yo no entraba Cuando entraba uno Yo entraba Entonces Es ahí cuando Voy dividiendo Claro Y siempre me tiraba Contra uno Y jamás me tiré Contra los dos Perfecto Bueno, y así Vamos creciendo en ficha Y vamos creciendo en ficha ¿Cómo lo elimina? Claro Eso iba a preguntar ¿Cómo lo elimina ¿Cómo lo eliminas a Fabricio? ¿O lo elimina a Nacho? No, no Yo lo elimino a Fabricio ¿Lo sacás vos? Lo saco yo a Fabricio Si me preguntás De la jugada No me acuerdo Sinceramente Pero digo Ya estaba corto en fichas A3 contra AJ fue A3 contra AJ A3 de Fabricio Contra AJ tuyo También le saqué En una A6 Contra A8 En una jugada Es verdad Y bueno Después me enfiché Y quedé solo En el Jepsa Con Nacho Bueno Eso lo vamos a dejar Para el cuarto ¿Le parece? Y los problemas Que se hay que generar Y lo que pasó Todo esto Lo vamos a dejar Para el cuarto bloque Recuerden amigos Que nos pueden buscar A través de Facebook Como Poker Sports Radio Bueno Ya lo saben ustedes Que a partir del día lunes Nos van a tener que aguantar Todos los días Yupi Poker Sports Radio Más que un deporte